Bien, dejarlo claro de una vez. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este webinar? Pues el principal objetivo que tengo con esto es que ustedes puedan conocer la eficacia que tienen los suplementos o algunos tipos de suplementos para justamente el aumento y mantenimiento de lo que es la masa muscular, principalmente en lo que es el adulto mayor. ¿Qué? Pues por lo regular sí, vemos que hay cierta depresión muscular. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre qué es eso. Entonces, por lo regular cuando pasan los años nosotros estamos constantemente cambiando, evolucionando y llega un punto de la vida en el que obviamente existe esta depresión muscular. Es un proceso completamente natural por el que todos vamos a pasar e incluso pasamos aún no siendo un adulto mayor, siendo incluso un joven completamente sano sin ninguna cuestión de enfermedad. Y es completamente natural que haya esta pérdida de masa muscular. Pero ahorita pues nos vamos a enfocar más en lo que es un adulto mayor, que en ocasiones suele ser un poquito más complicado, ¿no? Porque regularmente a partir de los 40 años es que empezamos una cierta pérdida de masa muscular. Entonces, cuando llegamos a los 65 años todavía le aumentamos un porcentaje más a esa pérdida. A esta pérdida continua, que no solamente es masa muscular, también es fuerza, inclusive hasta el equilibrio también tiene mucho que ver con eso, es la sarcopenia, que esa pues está principalmente relacionada justamente con la depresión y la masa ósea reducida. También hay cierta inflamación de bajo grado, ¿no? En el envigencimiento sí hay cierto proceso inflamatorio un poquito bajo, no es tan elevado. Entonces, esto tiene un efecto negativo justamente sobre el metabolismo proteico muscular y nuestra función de las células. Principalmente también lo que son las células satélite, que son estas células satélite, son las que están más relacionadas a nivel cognitivo. Por eso también la sarcopenia tiene mucho que ver con la pérdida, no solamente de músculo, sino también del equilibrio. También puede suceder y es muy común que suceda. Entonces, no solamente nos depletamos por llegar a cierta edad, también nos depletamos porque tenemos diferentes condiciones que nos provocan tener esa pérdida de masa muscular. Por ejemplo, polifarmacia, ¿no? Esa principalmente es cuando un adulto mayor que regularmente ya están consumiendo medicamento más seguido o ya tienen un medicamento de por vida que siguen tomando, consumiendo. Entonces, esto nos puede ocasionar cierta pérdida de apetito por el mismo proceso de los fármacos. Esa puede ser también una causa. Lo mismo es la soledad. Hay muchas personas, adultos mayores, que regularmente también ya viven solos. Entonces, a veces les cuesta un poquito adaptarse o no les dan ganas de comer porque se sienten, pues sí, eso, solos. Entonces, otra cosa que también nos puede llegar a afectar es la dentadura, ¿no? Hay pacientes, hay adultos mayores que regularmente ya tienen problemas de la dentadura, tanto que no pueden masticar muy bien o que no tienen todos sus dientes. Entonces, por eso, a veces, aunque no nos demos cuenta, esto puede ocasionar que haya una pérdida de apetito porque justamente no se sienten a gusto con lo que están consumiendo porque les cuesta mucho trabajo, más que nada. Y también el acceso a los alimentos. ¿A qué me refiero con el acceso a los alimentos? Hay algunas personas, adultos mayores, que justamente ya están jubilados, ¿no? Entonces, no reciben tal vez la misma cantidad, ya hablando de finanzas, para conseguir los alimentos o optar por alimentos de buena calidad. Pero siempre vamos a encontrar alimentos de buena calidad, aunque sean baratos. Solo sería saber escoger qué alimentos son los que nos benefician. Entonces, viendo eso, ¿cuál es el éxito de tener esta suplementación en el adulto mayor? Primero que nada, para que nosotros tengamos un buen resultado al tener esta suplementación, tenemos que decidir si sí debemos de usar un suplemento o no. O sea, si sí nos conviene usarlo y meterlo en nuestra alimentación o no es conveniente. Va a depender mucho del caso de cada quien, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la vida? ¿Cuál? ¿Cuál es el que me beneficia? Tal vez a mí me beneficia alguno, que tal vez a otro adulto mayor no le beneficia, ¿no? Y en qué cantidad, no es como que podamos consumir todo lo que viene dentro del suplemento, ¿no? También tenemos que saber en qué cantidad consumirlo. Porque hay cantidades de algunos suplementos que ya están definidas, definidas que si nos pasamos de eso, sí podemos tener efectos negativos. Y también lo que es la evaluación y el diagnóstico. A nivel nutricional, el nutriólogo es la que, o nutriólogo, te tiene que dar, pues, justamente esta evaluación. ¿En qué nos basamos para ver si hay esa pérdida de masa muscular, esa depresión muscular, esa pérdida de fuerza? Entonces, nos basamos principalmente, por ejemplo, aquí en U3, con lo que es el MBC seca, que es realmente una bioimpedancia. Esta nos da los resultados que son el peso, lo que es porcentaje de músculo, justamente, kilos de músculo, grasa corporal, o sea, de pieza a cabeza. También la grasa visceral, que se encuentra a nivel abdominal, lo que es nuestra hidratación y, obviamente, nuestro ángulo fase, que simplemente quiere decir nuestra regeneración celular. Entonces, en esto también nos podemos basar para saber si la cantidad de músculo que tiene nuestro cuerpo es la adecuada o no. Esto no solamente puede ser en adulto mayor, puede ser en cualquier otra persona, menos, pues, niños menores de 16 años. Entonces, también tenemos el MNA, que este realmente es una herramienta que nosotros utilizamos, que nos sirve justamente para poder identificar en los adultos mayores, justamente, el riesgo de desnutrición que ellos tienen. Y saber, gracias a eso, qué intervención nutricional es la adecuada que uno debe hacer para cada paciente. Porque todos somos completamente diferentes, tenemos características distintas y nos acoplamos a un plan o a nuestro estilo de vida de forma diferente. Y el dinamómetro, que ese más que nada lo que hace es medir lo que es la fuerza. ¿Cuál es otra forma de éxito en la suplementación? Obviamente, tener una buena alimentación. Es importante no solamente me toma el suplemento y ya no pasa nada, sino también consumir alimentos suficientes para que nuestro músculo, aunque sea, se mantenga. O sea, ya no que crezca, tal vez, porque les podría costar, tal vez, mucho trabajo. Un ejemplo, una persona en volumen tiene que comer muchísimo justamente para tener ese aumento de masa muscular. Entonces, para mantenerla, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Comer adecuadamente, ¿no? No solo hay, yo como muy bien porque como puras verduras, ¿no? No, es incluir todos esos grupos de alimentos, incluir todo también lo que son carbohidratos, proteínas principales en la síntesis de proteínas para justamente crear el músculo. O sea, no se basa solo en me suplemento y no pasa nada. Si no, ok, me suplemento, pero es eso, es aparte de mi alimentación normal, no es que sea mágico, ¿no? También la constancia, obviamente, como toda cosa, tanto como si es un déficit, como si es un aumento, como si es un mantenimiento, debemos de tener esa constancia en nuestra alimentación y en nuestra actividad física. Porque, obviamente, tal vez no nos podemos mover mucho, pero mínimo, aunque sea caminar, ¿no? Un mínimo recomendado que son unos 30 minutos diarios. Y, obviamente, la constancia, obviamente, en nuestra alimentación. O sea, consumir lo que es suficiente y eso te lo va a indicar tu nutriólogo, que es la cantidad de energía que tú necesitas en un día y la forma de distribución. Y también dependiendo las enfermedades que ya padezcas. Por ejemplo, en adulto mayor existe mucho ese caso que ya vienen con enfermedades crónico-degenerativas o situaciones que vienen arrastrando de muchos años atrás. Y, entonces, uno también se tiene que basar justamente en eso. Y lo que les decía, la movilidad del músculo, la activación física. Digo, tal vez no hacer un super ejercicio así de fuerza o que corro muchísimo, aunque sea caminar mínimo unos 30 minutos diarios. Mínimo. Si pueden más, mucho mejor. Y para aquellas personas que tal vez no tienen la facilidad, no pueden caminar o les cuesta trabajo, también existen otro tipo de ejercicios que pueden hacer. Inclusive pueden acudir con algún fisioterapeuta que les pueda dar justamente un plan de ejercicios que sean adecuados a lo que ustedes necesitan. Y aquí también, si gustan, aquí en U3 también hay fisioterapeuta. Igual pueden preguntar y sin ningún problema ellos le hacen su cita. Entonces, empezamos con todos los que son los suplementos. El primerito es el HMV. ¿Qué es el HMV? Este es el metilbutirato. ¿Este en qué nos sirve o qué es esto? Este realmente reduce lo que es el catabolismo proteico. Es un metabolito de la alucina. La alucina, obviamente, es un aminoácido que es esencial. Entonces, nosotros mismos lo podemos producir, pero llega también un momento de la vida en que no es suficiente. Entonces, obviamente, tenemos que consumirlo extra a lo que es normal. También tiene un efecto proteico, protector, perdón, de justamente las células del músculo. Este actúa en lo que son las síntesis de proteínas. También nos detiene lo que es la pérdida de masa muscular. Pero realmente se ha visto que el HMV solamente mantiene. Claro que puede ayudar a aumentar, pero principalmente mantiene. Mantiene, más que nada en personas que son justamente eso, muy sedentarias. Se han hecho estudios y demás donde justamente personas, un ejemplo, que están en hospital, lo pueden consumir y eso les ayuda a mantener lo que es la masa muscular y a no perderla tanto. También cuando la ingesta es insuficiente. Lo que les decía, hay un punto en el que no es suficiente para el cuerpo, entra como en un estado justamente de mucho estrés metabólico. Entonces, necesita más alimento, necesita más de esa leucina. Entonces, se aplica más que nada cuando la ingesta también es insuficiente. Y hay que usarlo, obviamente, como les decía, con la movilidad. No es que sea magia, no es que actúe solito. Esto realmente nos ayuda cuando hacemos también un poquito de actividad física. La siguiente es la glutamina. Esta igual tiene el mismo efecto, que es la reducción del catabolismo proteico. Y este es un aminoácido no esencial también. Este, ¿en qué nos ayuda? ¿Cómo podemos utilizarlo? Este favorece mucho la recuperación muscular. Pero este también tiene que estar acompañado de esquemas de ejercicio que sean de fuerza, justamente, y resistencia. Y también en adultos con déficit de fuerza muscular. O sea, este lo pueden consumir aquellos adultos mayores que justamente no tengan esa fuerza. Lo que les decía, todas las características de lo que es la sarcopenia. Pero eso va a depender de cada caso y de cada quien. No es algo que podamos tomar como general. Igual, este nos ayuda mucho en la preservación del intestino. Disminuyendo lo que es la atrofia de las vellosidades justamente del intestino y manteniendo esa función. Este lo usan también mucho en adultos mayores o incluso no adultos mayores que están en hospital o que entraron a alguna cirugía. Eso les ayuda muchísimo y los mantiene muchísimo. Igual también, la glutamina nos ayuda a evitar los procesos catabólicos, justamente en situaciones de estrés metabólico. ¿Qué quiere decir? O sea, que no haya esa pérdida de masa muscular. Eso es lo que quiere decir catabólico, que la perdemos. Bien, algunas personas justamente que son sensibles a lo que es el glutamato monosódico, tienen que usarlo con precaución o de preferencia no usarlo. Porque el mismo glutamato se convierte en glutamina. Entonces, estamos hablando prácticamente de casi lo mismo. Entonces, tenemos que tratar, si tú eres una persona que tiene alguna sensibilidad justamente por el glutamato, de preferencia sería que no lo usaras o usarlo con precaución. No, pero de preferencia creo que sería no usarlo. Igual este no es apto para personas que tienen problemas renales del hígado, cirrosis o alguna encefalopatía hepática. Porque esto pues no es beneficioso para estas personas. Aunque estén justamente en hospital, porque eso les puede ocasionar pues más daño a su cuerpo y a su organismo. Otro que tenemos que es muy importante, de los cuales se han visto muchísimos, pero muchísimos estudios, es la creatina. Esta es un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y las células nerviosas. Este obviamente, igual que los demás, lo obtenemos de la misma alimentación. Pero de este solo se absorbe una poca cantidad, ¿no? El 65% de esta creatina se encuentra en forma de fosfocreatina. Esta, ¿qué es la fosfocreatina? Esta lo que hace es que repone la demanda de energía o de ATP en el cerebro y en el músculo esqueléctico directamente. Entonces, ¿esta en qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a beneficiar? Por ejemplo, a la resistencia a la fatiga. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay menos fatiga, menos cansancio. En eso nos puede dar, ahora sí, que más energía. Justamente por esta interacción de la ATP. Entonces, también, gracias a esto, no hay fatiga. Aumenta nuestra fuerza, nuestra masa muscular también. Y, obviamente, pues nos sentimos muchísimo mejor. También en esta hay una mayor producción de resíntesis de adenosine trifosfato. Es lo mismo que les decía, el ATP. Que tiene mucho que ver con la energía que obtenemos para crear el músculo. También esta puede activar las células involucradas en lo que es la formación y resorción ósea. O sea, no solo te ayuda a nivel muscular, también a nivel óseo puede ser beneficioso. Igual tenemos, con la misma creatina, efectos antiinflamatorios en algunas situaciones justamente de estrés metabólico. Puede ser tanto para una cirugía como por un ejercicio aeróbico o de mucha intensidad. De hecho, la creatina inclusive la usan mucho en justamente personas principiantes en el ejercicio. Que eso pues les ayuda mucho a eso, a ganar esa fuerza y gracias a eso también aumentar la masa muscular. O sea, van de la mano. También tenemos lo que son los ganadores de peso. Estos son más como de cuidado justamente, ya que estos tienen gran cantidad de glúcidos que son azúcares. Hablamos de que un 20 a un 30% de las proteínas que tiene y son bastante ricos en calorías. O sea, por eso se llaman ganadores de peso o gainers, también se les dice así. Porque en poca cantidad tienen muchísima cantidad de calorías, muchísimo alimento. Pero también hay que tener cuidado con los ganadores de peso, ya que en grandes cantidades, como todo, si consumimos muchísimo alimento que no usamos, obviamente esto vamos a notar el aumento principalmente en la grasa corporal. En todos los niveles, tanto general como a nivel visceral. Entonces, por eso hay que tener como mucho cuidado con estos, porque sí te pueden beneficiar, pero también te pueden ocasionar algunas situaciones que no te gustaría. Porque el punto no es que aumentemos grasa, ¿no? El punto es que podamos tener un músculo esquelético adecuado, que nos permita tener un estilo de vida bueno. Eso también nos ayuda a, como les decía, completar los requerimientos calóricos diarios. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor, existen algunos adultos que justamente no comen mucho, les cuesta mucho trabajo, ya sea como les decía, por dentadura, o porque se sienten solitos, o incluso porque no cocinan ellos, ¿no? Entonces, esto puede ayudar a completar lo de la dieta. Perfecto, eso es un suplemento, es un complemento justamente. Entonces, las comidas también nos ayudan como comidas claves. ¿Qué quiere decir? Podemos sustituirlo como, tal vez, podemos usarlo como alguna colación o algo así en algún momento. O sea, y eso nos ayuda a cubrir todos los requerimientos que no llegamos a consumir por cualquier situación. Y este igual nos ayuda en la reparación y el crecimiento muscular. Por eso son ganadores de peso, no solamente ganas músculo, ¿no? Ganas grasa, de alguna forma. Y también es una forma fácil de transportar y usar como reemplazo de comida. Y en caso de las personas que entrenan mucho, en después del entrenamiento. Este no es apto para personas que viven con diabetes, con hipertensión, que ya tienen algún daño hepático, personas hemorfílicas, porque puede ocasionar sangrados y hemorragias, o personas que tengan problemas renales. Y también lo que te puede ocasionar es un malestar intestinal. O sea, no todo es rosas. También ahí está su parte que no es tan beneficiosa. En malestar intestinal a la que me refiero. Ahí entra todo lo que es diarrea, por ejemplo, vómitos, náuseas. Por eso tenemos que tener un proceso para saber qué tanto se está adaptando la persona a ese suplemento. Porque no a todos se les puede dar el mismo. Y depende cada caso. También tenemos muy famosas y muy nuevas lo que son la proteína vegetal. Estos son los mismos suplementos que se utilizan para cubrir ciertas necesidades. ¿A qué me refiero? Esto solo se usa en caso de que ya no haya, no se logre cubrir todas esas necesidades. En toda tu alimentación del día. Pero lo que tienen esas proteínas vegetales tan famosas es que también provienen de una fuente vegetal. ¿Qué quiere decir? Vienen de alimentos vegetales, no animales. Por ejemplo, del chícharo, del arroz, la soya, el amaranto. Entonces, todos esos son completamente vegetales. Y te ayudan muchísimo como una proteína vegetal. ¿En qué nos ayuda o en qué nos está beneficiando esto? Esta es una muy buena opción para personas que justamente o son alérgicas a las proteínas animales, como la de suero de leche, que tiene caseína. También es ideal para justamente quien lleva un estilo de vida vegetariano o vegano. Incluso para personas que no pueden, pues sí, no consumen la proteína animal. Este también contiene más fibra. Igual reduce el colesterol. Gracias a esa fibra que contiene, obviamente hay una reducción de colesterol en sangre. Esta también, hay algunas proteínas vegetales que justamente son muy elevadas en sodio. Por lo tanto, estas pues no serían aptas para hipertensos. Inclusive para personas que no tienen ningún problema, podrían afectarles a largo plazo esa gran cantidad de sodio que tienen este tipo de proteínas vegetales. Bueno, por último, lo que es la proteína animal. Es igual, lo mismo que la vegetal, es el suplemento que cubre las ciertas necesidades. Lo mismo que la anterior. Cuando no alcanzamos a cubrir todas nuestras necesidades básicas o toda nuestra proteína para mantener nuestra masa muscular, pues tenemos que optar por consumir una proteína ya sea animal o vegetal. Pero, en específico ahorita en la animal, las que son muy famosas es que son concentrados de proteína de suero de leche. Está la de caseína y la del huevo. Igual, esta en qué nos puede ayudar o beneficiar. Nos ayuda mucho en la recuperación de pacientes tras intervenciones quirúrgicas, como varios de los suplementos que hemos mencionado. Igual, la recuperación en enfermedades crónico-degenerativas. Así también, optimiza el entrenamiento de resistencia. Y también, tiene ciertos péptidos bioactivos, que son esos, son principalmente aminoácidos inactivos, que nos ayudan y benefician tanto al sistema inmune como a nivel cardiovascular. De hecho, si ustedes buscan en la página de YouTube, ahí también hay un tema sobre péptidos bioactivos que les podría ayudar a entender un poquito más lo que es esta parte. Que son bastante beneficiosos. Ok, entonces, si nos ponemos a pensar de las proteínas, un exceso de esta puede afectar nuestro organismo. Más que nada, porque ya son adultos mayores. Ya hay muchas situaciones que están como en riesgo. Hay personas, por ejemplo, como las personas que son pacientes renales, que obviamente no podrían consumir este tipo de alimentos, porque es una proteína extra que no le va a beneficiar a su organismo, que no le va a ayudar a encontrarse bien. También hay algunas proteínas que llegan a tener glutamato monosódico. No es que sea malo, pero es un factor de riesgo para enfermedades neurológicas. Tanto para Alzheimer, Parkinson son ejemplos, porque puede ser cualquier otra enfermedad neurológica. Igual, este tiene como efecto negativo lo que es la fatiga, somnolencias y náuseas. Como es mucho alimento en un solo vasito, en un solo momento, obviamente sí puede caer pesado al organismo. Entonces, igual tenemos que tener cuidado y por eso también ver cuál es la cantidad que yo tengo que consumir de acuerdo a mi caso. Entonces, ¿cómo lo puedo incluir en mi alimentación? Como les decía, esto depende mucho del caso de cada paciente. Como les decía, hay pacientes renales, pacientes diabéticos, a los cuales tal vez ya tienen una depresión grande o una desnutrición, y realmente no les puede beneficiar tanto porque hay cosas que contienen estas proteínas que no les van a beneficiar en absoluto. Como les decía, que son altos en azúcares, que tienen una gran cantidad de proteínas. Igual, es como les decía, no es que lo puedas consumir toda la vida y te mantienes, ¿no? También si tenemos un uso prolongado de estos suplementos o alimentos, pues sí nos podríamos ocasionar un daño a nuestro organismo. Por eso es como opcional a nuestra alimentación normal. Siempre se va a recomendar, antes de tener alguna suplementación, que tengamos nuestro plan completamente personalizado. Porque cada caso es completamente diferente, cada caso tiene enfermedades distintas, y nos acoplamos diferente a las cosas. Y nuestro estilo de vida también es diferente. No todos hacen ejercicio, no todos se mueven, no todos viven con alguien que los puede estar vigilando. Entonces, sí hay ciertas cosas que tenemos que cuidar mucho para que estas personas, estos adultos mayores, se sientan acompañados y sientan ese interés. Y ellos también se puedan sentir así motivados para mantenerse mejor, saludable y más saludable. Lo que siempre les voy a recomendar es que acudan con su nutróloga, en este caso, nutróloga nutres, igual nutrólogo puede ser, para que los pueda orientar lo mejor posible y puedan tomar la mejor decisión en conjunto para ver cuál sería el suplemento que mejor les beneficiaría a cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienes alguna duda, Dionisio? No, ninguna, al contrario, muchas gracias, quedó muy clara la explicación. Yo creo que evidentemente el diagnóstico tiene que ser el éxito para poder saber qué tipo de proteína es la más conveniente y sobre todo la más apta de acuerdo a la condición. Pero quedó muy claro que, bueno, la leucina, el glutamato o algún tipo de proteína animal o vegetal tiene que ser certeramente bien determinada su consumo, ¿no? Sí, y tener, pues, mucha precaución, ¿no? Sobre cuánto tiempo y en qué cantidad lo consumimos y que no son mágicos, ¿no? Que también tenemos que movernos un poquito más. Yo, en mi caso, yo tengo 49 años y el último año, yo tengo 3 o 4 años diagnosticado con diabetes. Me controlo bien a través de mi alimentación, pero sí he visto pérdida de masa. O sea, mucho tiene que ver porque por la estructura laboral, pues, soy muy sedentario. Pero, bueno, el glutamato a mí en particular, yo sabía que caí, es peligroso, suministro mucho glutamato. Este, es, digo, es una, es una, es una, un aminoácido, este, digamos, no natural, sino sintetizado. Y es peligroso, pero la leucina yo había escuchado que era mucho más noble. ¿Eso usted lo considera correcto, doctora? Sí, de hecho, sí. Esa es, pues, como el mejor aminoácido que tenemos, justamente que tiene mucho que ver con la creación en la síntesis de proteína y, obviamente, del músculo. Y la última pregunta sería, usted lo ve, comenté yo, que pudiera suministrarme una sola cápsula de leucina de ese, de genes, CNC, un poco como control. Porque a veces por el estrés y por el sedentarismo laboralmente hablando, este, sí, mi cantidad muscular ha bajado bastante. Usted lo ve, digo, claro, tendría que diagnosticarlo perfectamente, pero usted lo ve, que no estoy haciendo una, no estoy haciendo una, no haría una locura, ¿verdad? Sí, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? La usina de GNC, la, en GNC, los suplementos alimenticios, hay una que se llama la usina. Y es una cápsula al día. Usted lo ve, que no estamos haciendo una locura, ¿verdad? Claro, a reserva de que lo digan, no estoy, que no estoy haciendo una nutrióloga. Pues, sí podrías incluirlo, pero sí tendríamos que ver si realmente te está beneficiando. Porque tú puedes, o qué cantidad tiene, ¿no? Igual las cantidades son las que ahí influyen bastante. Por ejemplo, el HMB, que no ha tenido ningún efecto adverso, esa tiene, justamente ayuda mucho lo que es la leucina. Se produce por, ahora sí que al destruir lo que es la leucina, sale el HMB, que es lo que nos ayuda justamente a mantener ese músculo. Y ese, pues, no ha tenido ningún efecto adverso realmente. Pero el suministro, bueno, la HMB, la obtención del HMB es a través del consumo de leucina. Estoy entendiéndolo bien. Exacto, sí. Y obviamente, aparte del suplemento, obviamente tendríamos que tener una alimentación súper buena. Claro, esa es la clave. Y el movimiento, más que nada. Tú me comentas que eres un poquito sedentario, pues puedes empezar caminando, aunque sea. No creo que no tengas como ese tiempo para caminar, aunque sea. No, sí, me muevo, me muevo, pero digamos, no hago ejercicio, pero sí caminamos, digo, evidentemente. Este, no lo es deseable, pero sí trato de mantenerme activo. Y entonces, a través de la leucina, de tono el HMB, cuidando la alimentación. Y usted cree conveniente que esa estrategia junto con, porque lógico, como decía usted, la cantidad, o sea, la concentración aquí es la clave de la leucina. Sí, justo. El suplemento alimenticio controlado y bien suministrado a través de un diagnóstico podría ser el mecanismo. Porque el glutamato sí es medio, es muy delicado el suministro, ¿no? Sí, por mucho tiempo sí te puede ocasionar muchos problemas. ¿De tipo renal y también de tipo, este? Sí, más que nada por la cantidad de proteína que consumimos, ¿no? Pero tampoco podemos, por ejemplo, en este caso, el alto mayor, yo le podría indicar que consuma un poquito más de proteína. Pero igual va a depender, pues, de su caso. Y el consumo de un plan de alimentación alto en proteínas, hiperproteico, tampoco es como tan beneficioso llevarlo por tanto tiempo, ¿no? Porque puede tener daño justamente a nivel renal. Y más, si ya tienes una enfermedad justamente, pues sí tienes más probabilidades de que si no lo estás controlando, si no tienes ese control tanto de una cosa como de otra, pues sí puede haber un problema dentro de tu organismo. Pero pues eso ya dependería mucho de muchas cosas. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Quedó muy claro, hoy aprendí algo muy importante, el HMB como detonante a través de la leucina, pero con responsabilidad y con balance en la dieta y sobre todo el ejercicio que es vital. Te agradezco, doctora, muy buena explicación y excelente, excelente explicación, excelente método propuesto. Gracias, doctora. Muchas gracias, Dionisio. Esperamos verte por aquí, si gustas. Sí, sí, voy a regresar por allá con ustedes, de verdad. Ah, mira, ya habías estado aquí. Sí, pero vamos a regresar y pero gracias a la alimentación me he dado cuenta que mi calidad de vida ha mejorado y estaremos pronto con ustedes y felicidades por el curso, muy buen curso y gracias. Muchas gracias a ti por conectarte, Dionisio. Gracias y que tenga buena noche, doctora. Igualmente, muy bonita noche. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues entonces terminamos con este webinar. Igual si tienen alguna duda, pueden acudir con su nutróloga más cercana y verificar que tengan una buena alimentación y que obviamente tengan un mejor estilo de vida. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.